Florencia, un informe de GEA, un informe semanal, en este caso un cambio de escenario gracias a las subidas de las últimas semanas, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo está avanzando la siembra de soja, las perspectivas para la cosecha de trigo? Bueno, sí, te voy a contar un poquito qué pasó en los últimos siete días en la región núcleo, como vos bien adelantás, cambió bastante el panorama a nivel regional debido a las precipitaciones, lo que pasó es que los mecanismos a nivel regional capitalizaron muy bien lo que fueron esta entrada de aire frío que se dio la semana pasada, con una atmósfera que tenía bastante humedad y alta temperatura, y bueno, esto trajo acumulados que realmente nos sorprendieron, no se esperaban realmente, nosotros en el anterior informe dijimos que la transición esta de noviembre podía tener condiciones similares a principios de septiembre, donde los acumulados habían sido de consideración, sin embargo los volúmenes nos sorprendieron, el epicentro fue en lo que es sur santafesino, particularmente María Teresa con 136 milímetros caídos, eso fue el récord a nivel regional, y bueno, después tuvimos acumulados de más de 30 milímetros en todos los que es el 70% del territorio cordobés, en un 20% de Santa Fe, y un 35% de Buenos Aires. En relación a Buenos Aires hay que hacer una salvedad, que bueno, es por fuera de zona núcleo, pero hay una condición bastante crítica en lo que es sur-oeste bonaerense, las precipitaciones estuvieron, fueron muy bajas, anulas, y exacerbaron la condición de sequía en las reservas de agua, por lo cual es una situación crítica. Bueno, pero estas lluvias vinieron a marcar dos situaciones bien diferentes a nivel de región núcleo, quedó un 60% del territorio de GEA, con acumulados de regulares a óptimos, y el restante con condiciones escasas. Si bien en este porcentaje restante, como te digo, las lluvias fueron justas, bueno, nos dicen que van a alcanzar para poder culminar con las labores de siembra de primera. Así que lo que esperamos luego de las lluvias que se están dando ahora en estos días, es que bueno, ni bien se pueda entrar con las sembradoras, 15 días continuos de siembra, ya que bueno, el avance recién es del 45% en relación a soja. Por lo cual, bueno, en las regiones, por ejemplo, en el extremo sur santafesino, donde fueron acumulados bastantes importantes, van a tener que esperar que drene ese agua de los lotes, y en las otras localidades, ahí sí ya se va a alargar. Bueno, eso es en relación a un poco el panorama a nivel tiempo y clima de estos últimos siete días. ¿Y qué se espera para los próximos días en relación al clima? Bueno, en relación a los próximos días, bueno, ya estamos un poco, bueno, en realidad lo estamos palpando. Se esperaban precipitaciones desde la tarde-noche del día jueves, y comienzo del día viernes, que ya se están dando, y a medida que transcurra el día va a haber una entrada de aire seco, que lo que van a hacer es que retornen las condiciones de estabilidad en el resto de lo que queda de la semana, en la semana que viene, sería la que comienza. ¡Gracias!